La Organización Mundial de la Sanidad Animal, o IE, informa que las enfermedades de origen animal a las que son sensibles las personas, como la rabia o la influenza vial altamente patógena, representan riesgos importantes para la salud pública. La Organización Mundial de la Sanidad Animal nos alerta, pues, de la amenaza que suponen para el ser humano las enfermedades de origen animal, porque además son responsables de unas pérdidas en la producción mundial de hasta el 20% de leche, huevos y carne, lo que compromete seriamente la alimentación de las personas. La OIE nos informa que el 60% de los patógenos que afectan a los animales son susceptibles de transmitirse al ser humano, de ahí que resulta imprescindible contar con unos servicios veterinarios competentes para que se garantice la seguridad sanitaria del comercio mundial. Indudablemente, la mundialización ha favorecido un incremento notable de la velocidad y el volumen de los viajes, tanto de materiales, de animales, de productos de origen animal como de viajeros, y con ellos la transmisión y propagación de los agentes patógenos. Estos, los agentes patógenos, viajan fundamentalmente a través de las cinco TES, Trade, Comercio, Travel, Viajes, Transport, Transporte, Turismo y Terrorist, Terrorismo. Pero, además de todo esto, las enfermedades se ven notablemente agraviadas por el avance en el cambio climático y por la acción devastadora del hombre, modificando e invadiendo su entorno. Según la OIE, para el año 2030, debido al incremento desproporcionado de la población, especialmente en los países emergentes, se va a requerir una demanda de hasta un 50% mayor de proteínas animales. Por tanto, esta mayor producción animal va a requerir por parte de las autoridades sanitarias veterinarias una importante vigilancia para evitar catástrofes sanitarias que afecten también a la salud pública y al medio ambiente. El comercio internacional, tanto de animales como de productos de origen animal y de productos destinados a la alimentación animal, ha aumentado notablemente con la globalización de la economía, pero a su vez se ha visto favorecida por la constitución de mercados comunes, así como por la activación de las economías emergentes. Por tanto, para que las importaciones supongan un riesgo mínimo de transmisión de enfermedades, es imprescindible la cooperación internacional en materia de sanidad animal para minimizar el impacto desfavorable que las actividades comerciales pueden representar.